... ... ... ... ... ... ... ... ... Antes que nada, el agradecimiento por este premio, es muy fuerte porque es el primero que recibo en 38 años de trayectoria. Y tengo algunas menciones muy especiales. La primera y principal, agradecerle al equipo de producción, a la gente de Zona Producciones que confió en mí en este programa que es el segundo año. También a los boxeadores que vienen de un extracto social bastante bajo y pueden presentar sus historias de vida para que la gente los conozca, cómo trabajan, cómo se esfuerzan, para tratar de ganarle a una sociedad que a veces les esquiva. Y el ganador en el rubro deportivo es... ¡Golpe a golpe Taze Sports! ¡Buenos Aires! Destacan historias de superacción de vida en un gran esfuerzo de producción y se muestran los valores de los personajes que entrevista. Señala que a través de un deporte que causa la violencia en el marco de las reglas del juego, se puede alcanzar el éxito. Muchísimas gracias FUN TV, es un placer subir de vez en cuando aquí a recibir algún premio, un enorme placer. Axel Maidana, Luciana Toma, la editora del programa. Un enorme placer hacer un programa que ustedes por ahí dirán es de box. Bueno, es un poco más. Es un programa que reúne las ganas de mostrar la inclusión social. Tomar el deporte, un deporte que para muchos es muy cuestionado, como un modo de sacar la pelea de la calle y ponerla en lugares donde hay reglas. Eso es golpe a golpe. Muchas gracias. Golpe a golpe hoy con una producción muy pero muy especial. Teniendo en cuenta que hace un tiempito, hace apenas un mes, estuvo aquí Roberto Mano de Piedra Durán, el cuádruple campeón mundial panameño, quizá el mejor boxeador latino de la historia. Además, estaremos también con él charlando en café de por medio que nos va a contar toda su historia, lo que fue como boxeador y lo que es en este momento y lo que está haciendo. Tendremos también al Roña Castro, que nos va a hablar de su mejor pelea. Y vaya, si tiene varias peleas el Roña Castro, que se despidió hace muy poquito en la Luna Par de Buenos Aires. Estaremos también con historias. Siempre en golpe a golpe hay historias diferentes y muy especiales, para que usted las conozca bien, bien desde adentro. Por ejemplo, Daniel González y Alexis Torres. Dos historias diferentes, totalmente distintas. Los vamos a ver acá. Usted los va a conocer. Historias que tuvieron que ver con la Federación Argentina de Boxeo. La semana pasada, cumpliendo años y el homenaje que le hizo golpe a golpe. Y además, boxeo amateur. Si no lo podemos dejar de lado, además de la historia de Alexis Torres y Daniel González. Y Alberto Melián, el hijo de aquel Jorge Melián, categoría vuelta en la década de los 80, quizá una de las mejores categorías en aquella época, nos va a decir quiénes son sus espejos. ¿Le parece bien? Miren todo lo que tenemos para ofrecerle. Comenzamos de esta manera, en Golpe a Golpe. Voy a ser el campeón, el campeón voy a ser. Y logrando el triunfo sabía que a la vida él vencería. Voy a ser el campeón, el campeón voy a ser. Cada día él repetía para evitar la caída. Nos metemos en la historia que la anticipamos en el arranque de Golpe a Golpe. Alexis Torres, el pibe que está en Lugano, pero que vive en Villa General Belgrano, la capital de la Salversa, en Córdoba, que nos va a hablar de una historia muy particular y muy singular. Y además, muy especial, teniendo en cuenta que enfrenta a Daniel González. Personajes desconocidos que usted empieza a conocerlos aquí en Golpe a Golpe. Alexis Torres con ustedes. Hola, soy Alexis Noel Torres. Soy de acá, de Lugano. Nací en Solano. Me crié acá un par de años y ahora estoy allá en General Belgrano viviendo. Vengo acá a la casa de mis tíos, mis primos, mi abuela. Pero vengo, vengo seguido, así que... El chico, yo... Me mandaron a mí al gimnasio por un tema de que era muy molesto en casa. Y iba, me acuerdo que me ponían los guantes como para reírse. Había un pibe solo que me tenía fe, el boxeador de mi viejo, un amigo. Y nada, creo que fui creyendo y voy, 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 sin parar ahora aquí, más que nunca. Mi viejo fue goceador, mi abuelo goceador. Así que no me quedaba otra que boxear, ¿no? Alexis venía al gimnasio con 14 años. Venía para hacer una parte física nada más porque jugaba al fútbol. Y a los tres meses le hice hacer una exhibición en Morón. Después le hice sacar la licencia porque le di condición. Y bueno, hoy en día con 16 años ya lleva 43 peleas, ¿no? Y tuvo la suerte de estar en la selección nacional, ¿no? En el Senar, donde ha crecido mucho gracias a la gente de la federación. Gracias a Julio García, al Monito Sosa, ¿no? Que eran los entrenadores. Y bueno, ahora la verdad que ha crecido mucho porque creció como persona también, ¿viste? Ya esta semana tuvimos que generar Belgrano y salí a hacer sus cosas por su cuenta. Es muy buen chico, muy responsable. Está muy metido en el tema del boxeo. Estoy orgullosa como tía de cómo es, cómo le van las cosas. Cómo se toma todo muy en serio, con mucha responsabilidad por la edad que tiene, 16 años. Muy contenta. Nosotros venimos de familia, mi papá, técnico de boxeo toda la vida. Y bueno, esperamos toda la familia que salga campeón y que salgan adelante. Que tenga un muy buen futuro. Esa es la muerte. Mi primo, mi hermano, ¿no? Un amigo. Yo quiero estar a tu acompañado siempre a donde va. A donde va a pelear yo la acompaño siempre. Y mi rival, supuestamente, pega duro, por lo que dicen. Peleó con un compañero mío que no la vi, pero creo que va a andar, ¿no? Yo estoy preparado más que bien. Estoy a full, a 100%, de una. De Lugano nos vamos a Garín y vamos a conocer al otro personaje de esta historia. Daniel González. Muy humilde. De una atracción social muy baja, como la mayoría de todos los boxeadores. Pero con muchas ganas de triunfar y de meterse en el boxeo grande. Esta es la historia del rival de Alexis Torres. Daniel González, en la Federación Argentina de Boxeo. Estamos en Garín Centro. Cerca a dos cuadras de la estación. Garín es un lugar tranquilo. Dentro de todo, la verdad, nunca tuvimos problemas con nada. Quieto, Rocón. Acá está mi hermano Alan. Tiene 14 años. Acá está mi hermana Macarena, la más chiquita de todas. Acá está mi hermana Lessi, que le sigue. Acá está mi hermano de ahí. Acá está mi mamá. Este hermano está durmiendo, seguro. Y este es mi hermano, más grande que yo. Que tiene 19 años, está durmiendo. Este también está mi cama. Acá tengo la ropa de boxeo. Mi infancia, más o menos, fue tranquila donde yo quería, porque cuando quería, me hacía terrible, me golpeaba la cabeza solo. Empezaba a jugar a la pelota a los 6 años, hasta los 12, hasta los 11. Después, iba al colegio e iba a capital con mi vieja. A los 11 años, cartoñada con mi vieja, que fuimos. Y ella iba a capital ya de antes, con mis hermanos más grandes. Y fuimos y después, por suerte, le salió la asignación madre de 7 hijos y tuvo que dejar de ir. Y pues, mi viejo, pues, trabajaba, pero igual necesitábamos. Y bueno, por suerte, todo salió bien y tuvimos que dejar de hacer eso. Lo tuvimos que hacer más. Después empecé con boxeo como casi a los 15 años. Y a mi vieja no le gustaba mucho, no le gusta mucho tampoco. Pero ahora ya no le queda otra capullame. Yo, bueno, el tema del deporte, el boxeo, no me gusta mucho. El tema porque le pegan. Esas cosas no me gustan. Y no me gusta ya verlo mucho por el tema ese, porque me pone mal. Pero bueno, es un deporte. Para mí es un deporte el tema que lo saca de la calle. Con todas las cosas que está pasando hoy en día en la calle, con la juventud. Y bueno, no me queda otra que estar a la par de él y siguiéndolo apoyando para que siga adelante. Como siempre, yo me voy y siempre se lo digo, dale para adelante, pelear, da todo lo que tenés. Y mucha suerte. Todo eso para mí son parte de mi vida. La verdad, son el motor que cada día me ayuda para seguir y cada día me ayuda para dar un poco más. El boxeo para mí en este momento ya es como un trabajo, es una forma de vida mía. Si dejo de boxear, no sé qué voy a hacer porque ya solamente vivo para boxear. Yo quiero llegar a ser profesional y si se da, cómo no, ser campeón del mundo. Gracias por haber venido y gracias por todo. Gracias. Gracias de golpe a golpe. De golpe a golpe. Saludos para todos. Nueva pausa, tenga paciencia, seguida venimos, tenemos un material muy pero muy importante para mostrarles. Ciencia, arte, tecnología, tecnópolis, el desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnópolis.ar Avenida General Pascas y Constituyentes Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. Una cobertura médica solidaria. Confiable y segura. Brindamos servicios a más de 100.000 beneficiarios en todo el país. Contáctese con nuestro centro de atención personalizada. 0800-333-67745. Cobertura nacional con importantes centros de atención regional. Contamos con centros de alta complejidad en las principales ciudades del país. Hospil Salud. Nuestra voz. Un compromiso con la medicina solidaria. Llegó el panameño Roberto Durán y prácticamente dentro del ambiente periodístico de boxeo causó una verdadera revolución. Un personaje singular, más allá de ser un campeón del mundo sensacional, un ex campeón del mundo sensacional. Y tenía muchas cosas para contarnos. Nos acercamos al hotel donde se hospedaba, cuando vino, en el homenaje de su amigo, el Roña Castro, con quien combatió dos veces. Una en Mar del Plata y la otra en Panamá. Y empezó a contarnos un montón de historias, anécdotas y también su paso por el boxeo. ¿Quiere conocerlas? Se lo presentamos. Café de por medio. Con Roberto Mano y Piedra Durán. Siempre van de la mano, casi abrazados. Cuando compartimos uno, no podemos prescindir del otro. El café y el boxeo, mucho más que buenos amigos. Un momento para debatir, para intercambiar sensaciones y opiniones. El lugar exacto donde compartimos nuestra pasión por el boxeo. Café de por medio. Bienvenido a la Argentina. ¿Todo bien? Aquí me voy. Vos sabés que te extrañábamos. Gracias, gracias. Yo recuerdo que acá estuviste en 1983. Sí, hombre. Estreándote para pelear con David Moore. Correcto. Tuviste más de un mes y te hiciste muy amigo de Tito Lenture. Tito Lenture, de este, el otro boxeo. Bueno, varios, varios. Varios, vos sabés, sí. ¿Por qué? Pero es como yo le venía contándole al señor que me trajo. Venía a Argentina como decía Nueva York. Siempre había algo nuevo para mí. Yo puedo venir 20.000 veces a Argentina y siempre hay 20.000 cosas nuevas. Tú vas a Nueva York, tú encuentras 20.000 cosas nuevas también. Y venía aquí a Argentina y encontrarse con 20.000 cosas bonitas. Hay muchas cosas que cambiaron desde aquel año 83. Por eso te estoy diciendo. El gimnasio de Lunapal no está más, por ejemplo. Donde vos entrenabas, no está más. Bueno, no he pasado por ahí todavía, pero es que, bueno, no sé dónde está francamente. ¿Cómo es tu vida ahora? Bien rareza, bien chévere, cantando, brincando, saltando, bebiendo. ¿Tenés el conjunto de salsa siempre? Sí, con mi hermano tengo, 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 duele, pega, obvio. Le explicamos a la gente que Roberto, mano de despida de Durán, fue campeón mundial en cuatro categorías distintas. Sí. Que fue primer campeón mundial en los 21 años, frente a quien busca en el Madison Escuarga. Sí, sí. Que después le ganó a Tarray Chigalón en Montreal y el título mundial Walter Schubert. Prácticamente son seis títulos. Porque cuando yo, yo me colore campeón de las 135 libras con Andalá aquí, a quien buscara. ¿A quien buscara? Entonces Esteban de Jesús se colore una campeón mundial de las 135 libras y viene Dawkins y une el título. ¿Con de Jesús? Con de Jesús. Y los dos primeros latinos que peleaban, los dos primeros latinos que pelearon y que fue un éxito y después vinieron miles y miles, miles y miles y miles de peleas, fueron los dos primeros latinos que peleaban en la Vega. En la Vega. Y peleamos en el chiste al pala. Después ganaste el título mundial mediano con David Moore. Sí, correcto. Y a los 38 años cuando parecía que nadie daba un centavo por vos porque a Aaron Buckley le venía de noquear a Tommy Harris. Le ganaste el título mundial mediano. No fue a los 50, no fue a los 47 y por ahí. ¿47? ¿Con Aaron Buckley? ¿Con Aaron Buckley? Yo creo que fue como a los 47. ¿47? A los años 89 fue. Por ahí creo que a los 47 por ahí. Y puede ser, sí. ¿Qué? Big right by Barkley. But again the right fight. Barkley's in trouble. He's down. First knockdown of the fight. ¿Qué? Jake. How you feel? I feel like you. Just feel that coming. Just feel it coming. And no. All right. All right. ¿Qué fue la persona más importante en el boxeo, Palavos, en tu carrera? Dentro del boxeo, bueno... ¿Caguito Celeta? Ah, como Manel, sí. Sí. Como Manel, Carlos Celeta. ¿Sí? Ya murió, te sabes. Sí, sabía. Ya murió, sí. ¿Vos pensabas que fue la persona que te guió en los primeros pasos? No. La primera persona que me guió en los pasos fue un señor que se llamaba Alfredo Vázquez, que ya murió, que era uno de los mejores jinetes que tenía el mundo. Y entonces él se cayó del cabrón y se dio una mano y de desmontar. Y él fue una pelea y me vio peleando a mí. Dice, este me lo va a ser campeón. Y este fue el primer persona que me ayudaba. Pero yo fui creciendo y comía más. Entonces él lo podía mantenerme, porque ya lo era jinete. Y entonces él me llevó a mí, a donde Carlos Celeta, al Marán. Tus condiciones boxísticas, Roberto, ¿aprendiste de alguien o siempre fueron naturales y espontáneas? Porque yo te veo un parecido en esas cosas, así naturales y espontáneas, boxeando, a un boxeador argentino, a Locomotora Castro, que vos peleaste con él. Muy parecido en ese sentido. Lo que pasa es que yo... Yo tenía dos entrenadores y yo me sabía lo que tenía que hacer. Pero yo solamente con ver, yo aprendía rápido. A mí no me tienen que enseñar nada. O sea, vos mirabas. Ya yo nada más con ver. Natural. Yo con ver cómo pegaba los ganchos, cómo se tapaba, porque la gente no sabe que las manos son una defensa extraordinaria. Y mucha gente no sabe usar las manos. Pues yo te paro, yo te paro un golpe con esta mano y cuenta a mi mano te pego. Te paro un golpe con esta mano y te pego con la otra. Pero cuando tú paras un golpe con esta mano, la gente siempre espera a la otra. ¿Me entiendes? Y vos pegabas con eso. Y cuesta a mi mano, tú me paras este golpe y cuesta a mi mano te doy. Pelea a diez vueltas. Una enorme expectativa en el polideportivo. 9.000 personas cubriendo el estadio. Y en los primeros movimientos, los dos castigándose duramente en la media distancia. En la primera pelea con Leonard, en el pesaje, porque sabías que Leonard era un bailarín, un posado tan distinto a vos, le dijiste que era una gallina y fue a tu juego. Mira, yo me río, yo me río, porque la gente siempre se ríe de que yo diría que no más. Yo nunca diría no más. Leonard se salvó, que yo tuve que rebar demasiado, tuve problemas de peso por culpa de mi manager y ese todo. Pero Leonard le pegó hasta en la calle, para que lo sepan. ¿Pero no lo considera su gran campeón? Leonard fue, Leonard fue la leyenda más grande que ha tenido en Estados Unidos. Fuera de Muhammad Ali. Sí, sí, sí. Fue una derecha brutal. Y en malas condiciones, Zambrano se va a la lona. Durán tranquilamente se va a una esquina neutral. Aquí le están contando a Zambrano. Se levanta, no se levanta. ¡Mano de piedra, Turán! Develamos la incógnita. Más de 100 peleas, rivales de muchísimo nivel. Roy Ron Juniors, por ejemplo Terry Norris, por ejemplo el Pumarroyo. La pelea que lo consagró frente a Jackson, dramática, que ya es una pelea de leyenda y está dentro de las mejores de la historia del boxeo argentino, con los campeones del mundo de la Argentina. Develamos la incógnita. El Roña Castro, en Golpe a Golpe, elige su mejor pelea. Yo considero que mi mejor pelea fue la del Pumarroyo, en el Lunapal, porque en esa pelea uno quedaba en la vía o seguía camino. Y así fue. Puse en marcha la locomotora y le gané al Pumarroyo en el noveno round. Pero la secuencia de la pelea fue muy exigida para la gente, porque había mucha gente que fue a ver al Pumarroyo y gente que fue a ver a locomotora a Castro. Yo siempre dije que al Roña lo toman o lo dejan, pero bueno. La gente me tomó, porque le gané por el noveno round. La hacía payasada, mueca, lo hablaba, le hice la vida imposible. Y bueno, después la situación fue muy pareja, hasta que en el noveno round lo emboqué y lo dejé colgado en las cuerdas, justo en un rincón lo dejé colgado. Otro gancho de izquierda, otra derecha. Esa fue la pelea donde yo salí, que despegué bien alto, porque después salieron todas las peleas más importantes. Peleé por Títulos del Mundo, peleé con Terry Norris, peleé con John David Jackson, peleé que hice muchas peleas, pero esa fue la pelea que me hizo el despegue como goceador. Tuve la pelea de John David Jackson, que me cagó a piña y después gané. Esa pelea también fue muy linda, atractiva, porque me hice el sentido así, me pegó y cuando me fui contra las cuerdas lo miré así, me pegó por acá, le tiré esta mano y cuando lo enganché con esta cayó. Cuando yo le pego, al tipo se le dan vueltas los ojos, salí corriendo al rincón neutral, se levantó así, el árbitro la barra le miró la cara así, y después le tiré una piña, no le pegué casi nada porque cayó de nuevo, y la tercera caída cuando me quiso dar al paso el árbitro, yo ya estaba atrás del goceador, entonces le pegué y voló, así, tuve un salto. Bueno, y ahí me consagré. Cuando yo, el doctor Quintero me va a ver, me va a ver el vestuario, me veo contra el espejo y me dirá, estaba todo, está hecho mierda, estaba todo roto acá, estaba roto acá, la boca, me hicieron como, creo que ahí me saqué el prode porque hice 24 puntos, y bueno, me cosió y bueno, a verme allí frente al espejo me larga a llorar porque estaba todo cortado. Segundo corte, estaremos regresando con Alberto Melián, que nos va a decir quiénes son sus espejos, y además la historia, seguimos con la historia de Alexis Torres y Daniel González, el prólogo, cómo se preparan antes de subirse al cuadrilato de la Federación Argentina de Boxeo. Tenga paciencia. Comenzamos acá, o seguimos mejor dicho, la segunda parte de la charla con el panameño. Yo lo invité con un café, me dijo que el café es para los velorios. Él toma birra, como quieras, Roberto. ¿Te querés tomar un café? No, yo quiero una cerveza. A ver, Darío. Se me fue Darío. Acá está Darío, mirá. Darío, Darío me hizo comer, lo que me dio de ustedes comer hoy. Una milanesa, mira, que tiene hasta mal la memoria. Buena milanesa, ¿no? ¿Me lo dice o me lo pregunta? Una cerveza para el señor y un cortado por la mila, Darío. Cortado chiquito. Ahí está. Ya tomó más café que un velorio. Cuando alguien se muere, ¿qué es lo que te da en el velorio? Café y galletas. Pero esto no es un velorio. Acá la estamos pasando bien. ¿Tienes que marcar una diferencia entre el boxeo de antes y el de ahora? No, no hay comparación. No hay comparación. ¿Mejor el de antes? Claro. Bueno, usted era mucho más fuerte, mucho más rápido, mucho más pegado, mucho más inteligente. No hay nadie en el boxeo hoy en día. ¿En qué categoría te sentiste mejor? En todos los pesos. ¿Por qué? En todos los pesos porque yo peleaba con un boxeo que peleaba el mismo estilo que Magüeva, que se llamaba Ñato Marcel. Bueno, escuchame, la época dura de Panamá. Eusebio Pedrosa, Ñato Marcel, Manalisa Pinder, vos. Ñato Marcel agarra a Magüeva y le da una puñera. Marcela a la cabo. Buena izquierda de Marcel en la cara ahora. Buena derecha de Marcel. En este noveno salto. ¿Cómo está el boxeo panameño hoy? No está tan mal, pero tampoco está bien. ¿Hay mucho boxeo? ¿Hay muchos festivales en Panamá? Últimamente hay un señor que ha levantado el boxeo contra... Viento y Mareva, el señor Espiño, ha levantado el boxeo contra Viento y Mareva. Pero el boxeo, gracias a él, es el único promotor que hay. El boxeo está bien en Panamá. No está tan bien, pero está bien. ¿Tu vida privada? Rareza. No, no, digo. Sabrosa. No, no, digo. Digo, ¿tuviste una vida disciplinada siendo campeón? Dentro del boxeo, sí. ¿Sí? Dentro del boxeo. Pero cuando ya llegué a cierto nivel, ya comencé a descarreglarme. ¿Por dónde? Por todo lado. ¿Pero en qué momento? Por ejemplo, ¿antes de qué peleas fue? Cuando ya me creía superior a... Ya me creía Superman. ¿Cuándo fue que te creía Superman? Cuando me gané a todo el mundo. Nadie quería pelear con un gran. Nadie quería pelear conmigo. ¿En esa gran milana? Y entonces ya yo entrenaba, yo entrenaba y me engordaba. Y hacía lo que me daba la gana porque yo reba y me lo gano. Me lo gano. Pero ahí hay, cuando uno está joven uno puede hacer peso, aunque esté gordo. Pero cuando ya te está cayendo en la manaque, baja de peso es un problema. Entonces mucho, ahora me pagaba. Mira, la 16 pelota que yo perdí es por no estar en condiciones. ¿Me entiendes? Si yo fuera como el Leona o fuera como Joaquín, que todo el día... Mira, una vez, mi hijo la pregunta, mi hijo más grande, chao, la pregunta. ¿Cómo usted era un amigo nacional? Yo te pensé una cosa. Robert Jr. El problema es tu papá, tu papá no es más grande porque él tiene la culpa. Él le pregunta por qué. Porque yo, cuando yo terminaba una pelea, yo me iba a acostar. Descansaba tres días y a los tres días yo estaba en el gimnasio. Chugarria hacía lo mismo que hago yo, fulano estaba haciendo lo mismo que hago yo. Tu papá no. Tu papá peleaba conmigo o con quien sea. Y en vez de ir a la casa, de casa se iba a chupar, ya me quedaba chupando por todo. Y tomando por todo lo que estaba. Porque tu papá no ha sido más grande y tu papá nació con una estrella que nosotros no la tenemos. Moore, gets that right over the top. Now the left-right, oh, Moore is down. A left-right, a big, strong right since Moore to the canvas. ¿Por qué si al principio eras tan disciplinado, después dejaste de hacerlo? ¿Porque te creías súper mal nada más? ¿O porque te acercaban los que habitualmente se dicen los amigos de cambio que después desaparecen? No, 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 no. ¿Sabías elegir los amigos? Sí. ¿Sí? Sí. Los amigos vienen solos. ¿Por eso? ¿Me entiendes? Ellos vienen solos. Ellos vienen solos. Pero tú tienes que aprender una cosa. Nunca tú no piensas que un amigo te puede dar la espalda. Porque tú no lo piensas. Y el que tú crees que es bueno, a la larga te da la espalda. ¿Nunca se te dio por enseñar y ser técnico y tener boxeadores? Me han ofrecido buen dinero en Estados Unidos y en Londres, pero... ¿No? No. O sea, ¿nunca pensaste cuando te estabas retirando? Mira, Mutafancho me llamó un amigo cuando iba a pelear con este de la luz. Mutafancho. Y yo le digo, I don't like it, I don't like it raining. Mira, I got good money. I want to pay me a billion dollars. Y yo, no, I'm sorry, I don't like it raining. Yo le digo, who got the other? Yo no quiero que tú... ¿A eso no te interesa? No. No. ¿Pero te ha intentado varias veces? Sí. Sí. Lugano y Garín. Los lugares en donde viven ellos, donde trabajan ellos y donde entrenan ellos. Me refiero a Alexis Torres y a Daniel González. Vamos. La producción de Golpe a Golpe junto a ellos. Aguante Golpe a Golpe. Agule, eh. Aguante Golpe a Golpe. Agule. 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 16 años y la cantidad de pelea que tiene se nos hace complicado buscarle rivales pero bueno por intermedio de la federación no de la gente que maneja el boxeo amateo de hernán y del autaro que siempre hace le hacen un lugar para que él esté presente en el estadio de la federación saludo a la gente que me apoya al primero que me ayudó a aguantar siempre al mati de cheverria al negro pelé que me va a dar la federación a mi hija que también me hace el apoyo mi primo toda mi familia que es la principal que me apoya a mi hijo que me entrena a quien me hace el aguante también a david y camacho que me hace la prepaganda quiero mandarles todos los saludos y que esta victoria que voy a hacer va a ser para ellos ah para mí lo tengo desde los 13 años la verdad que es un excelente pibe humilde trabajador creo que sabe bien lo que quiere porque siempre entrena conciencia siempre está pendiente del gimnasio tiene como todos los boxeadores las ganas de ganar sabe que tiene que subir al rey y si puede arrancar la cabeza al rival pero todo se termina nada más que arriba al rey no es cierto para la pelea se viene preparando bien ya te digo que él siempre trabaja conciencia o sea nos avisaron con dos semanas de anticipación estamos en peso está bien guanteado hay que esperar el momento y esperar un ese cachito de suerte que tiene que tener cada boxeador no en la federación siempre es un lindo porque están se miran todos los ojos no es cierto hay tanto de jurado árbitro jueces y es linda de tener esa presión también pero por ahí te lo tendría que decir él que es el protagonista de esto y siempre lo preparamos la vemos como una pelea más no no lo distinguimos porque sea que esté en la selección es una pelea más que vamos a ir con todo lo de siempre vamos a entrenar como siempre no no cambiamos nada porque sea una pelea difícil o que sea el rival alexis torre alberto melián de buena campaña mater sigue trabajando intensamente todavía no se metió en el terreno profesional pero tiene espejos por supuesto su papi es uno cuál será el otro porque mire que hay muchos boxeadores boxeadores de línea técnico muy similar a su papá jorge melián que combatía en la década de los 80 el espejo en el rin de ray yugaleona le quiero copiar muchas cosas a él porque porque es uno de los boxeadores que más me gusta y miro vídeo de varios boxeadores pero él es el al que más me llega al boxeo porque por la velocidad que tiene las combinaciones de golpes los desplazamientos como te come la cabeza ram por ram y te va ganando te va superando las cosas que hacía con esos malabares que hacía eso me gusta mucho por ejemplo un contragolpe pasar para acá para para hacer para atrás y volver con mano y bueno y después tiraba un montón de esta así y todo así hacia con los pies así otro espejo que tengo en el boxeo por el cual me inicié acá prácticamente que es mi viejo jorge alberto melián que fue campeón argentino sudamericano mundo hispano y bueno llegó a pelea con julio césar chávez allá en méxico de visitante y bueno la pelea la pelea para él fue jodida bueno ya sabía el viejo venía en ascenso y chávez ya era un monstruo que tenía 87 pelea y 77 ganaba por nocao así que bueno ese es otro espejo que tengo arriba del rin no hay mucha cosa que me corrige acá julio que me tengo que parecer a mi viejo que se metía con la cabeza cabeceado y pegaba los golpes este y boxeaba bien y tenía mucho huevo no este y toda la gente que me ve que lo vio boxear a mi viejo me comenta eso que tenía mucho huevo y que iba para el frente y te cansaba y te daba y te daba estos fueron mis espejos en el rin otra pausa falta muy poco pero todavía tenemos mucho material para mostrarles a todos ustedes regresando estaremos con la pelea alexis torres y daniel gonzález luego de intenso entrenamiento de meses entrenando es el momento para saber si rinde buenos dividendos arriba del rin espérenos vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de argentina 0 810 122 4656 se van acortando los tiempos la producción de golpe a golpe acompañan daniel gonzález y alexis torres hasta la federación argentina de boxeo el pesaje la intimidad de los vestuarios y luego la pelea que más se puede pedir a a a a a a a a a Próximo, torres, por favor, perfecto, siguiente, ponete bien, sales, por favor, perfecto. Hola, ¿cómo ando? Estamos ya casi en el mejor momento, ya está, ya estoy en Terno en Taló, así que en la fútbol, ahora aspiramos un par de guantes, se ha dicho. Y en este momento, nada, poca ansiedad, ya por pelear, ya por querer subir arriba y demostrar lo que puedo hacer y esperar que salga todo bien. Ya estamos en los momentos finales del precalentamiento y esperando subir lo antes posible arriba para, bueno, terminar con todo esto que es toda la preparación por ahí de un mes o de semana, ¿no?, para el futbolista. La estrategia nuestra es salir a trabajar todos los rounds, poner toda la presión que nos sea posible porque estamos bien entrenados. A menos de 10 minutos de que llueva el ritmo, Lessi, dejadme mandar un saludo a toda la gente de Lugano y de Villa General Belgrano y a toda la gente que colabora con él, que le da una mano, ¿no?, y a todos los primos y a la mamá y a todos los hermanos. Ahora sí, basta de preámbulos, los momentos más importantes de la pelea, de esta historia que está llegando a su fin, Alexis Torres y Daniel González. Pero atención, si usted quiere ver la pelea entera, tiene que meterse en el Facebook, ese socalito que está ahí abajo, o si no, también en Twitter. Vamos a la pelea. El ritmo en rojo, del fidelero de Lugano, provincia de Buenos Aires, Alexis Torres. Remixón Azul, de Ibaix, provincia de Buenos Aires, campeón Ron González. Segundo de что полudera… Primera round. sollteiedad que después no veremos. Música Tenemos que laburar con cantidad de manos, con una sola mano no hacemos nada, ¿estamos? Música El 1, 2, vuelta Música A ver la leche, salí ahí, salí ahí Música A ver la leche, ganar el tiempo como gochador, como mano arriba, hacer el raíz y pegarle No revoleo la distancia, en punta meto pa, 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 3 o 4 manos en punta y después meto las manos por dentro cuando me arrimo Y dale continuidad a eso cuando lo tenés en la corta Música Música A ver la derecha le sigamos, eh, ahí va Música Música Ganados por juntos, Rincón Rojo Música 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 Y la verdad, fue una pelea complicada, pero de repente en el segundo se abrió un poco Y se lo noté un poco ahogado, no sé, dirá, pero yo por lo menos di todo lo que tenía en mi repertorio y estoy contento con lo que hice Fue muy dura pelea, no pensé que iba a ser tanto, pero la verdad que estaría a parar una revancha porque salió muy buena Y nada, joya, así que me llevo un triunfo una vez más con la mano arriba Música Punto final, como siempre, esperando que usted haya disfrutado de este programa de Golpe a Golpe que tan intensamente trabajó en la producción Tuvimos a Roberto Mano de Piedra Durán, nota exclusiva con él, estuvimos con el Roña Castro Estuvimos con la historia de Alexis Torres y Daniel González Y además, el espejo que eligió Alberto Melian, el hijo de Jorge Melian La semana venidera, estaremos con la segunda parte de la charla con el panameño Mire que hay muchas cosas más que nos tiene que contar, muchísimas más De su pasado, de su presente y de su futuro Y además, otra historia, tan especial como la que usted vivió hace algunos instantes entre Alexis Torres y Daniel González Los espero, como siempre acá, en Golpe a Golpe, la vida en un puño Música Música Nacía y ahí nomás la vida lo empezó a golpear Música Pero él apretó los puños en vez de llorar Música A veces trató de tirarlo con un golpe bajo Música Y atrás lo tuvo en las cuerdas casi hasta enojearla Música Pero él siempre tuvo un sueño en el corazón Música Quería ganarle a todos y ser el campeón Música No importa que no tuviera para el colectivo Música